Y vamos todos a gozar mi gente Aquí les traigo la rumba provinciana que le gusta a la gente de todas las edades Aquí les traigo la rumba provinciana que le gusta a la gente de todas las edades Porque la escuchan, la cantan y la bailan porque es alegre y tiene un ritmo agradable Porque la escuchan, la cantan y la bailan porque es alegre y tiene un ritmo agradable Sinceramente la música es gloriosa, es una voz que aliento, sagrada y positiva Es el mensaje que a todos nos comporta y nos hace sentir la alegría de la vida Las canciones bonitas te duran, las canciones bonitas impactan En la casa hasta el niño le gustan y en la fiesta no aburren ni cansan La piden, la escuchan, la cantan, la bailan y quieren volverla a escuchar Que la repitan, que la repitan, que la repitan, que la repitan Que sigan, que sigan, que sigan la misma, que toquen la misma otra vez Mujeres, póngale sabrosura Mujeres, póngale sabrosura Mujeres, póngale sabrosura Mujeres, póngale sabrosura Tantas veces he visto amanecer Acompañado de un público alegre, entusiasmado Tantas veces he visto amanecer Acompañado de un público alegre, entusiasmado Por supuesto ante todo la mujer Que me transmite alegría, entusiasmado Y por supuesto ante todo la mujer Que me transmite alegría, entusiasmado Ay, pañelo blanco y de todos los colores Me ha tocado mirar en muchas ocasiones Lo que me hace sentir estimulado De un público que escucha y aprecia mis canciones La canción es bonita, perdura La canción es bonita, sin falta En la casa hasta el niño le gusta Y en la fiesta no aburren ni cansan La piden, la escuchan, la bailan, la cantan Quieren volverla a escuchar Que la repita, que la repita Sí, que la repita, que la repita Que siga, que siga, que siga La misma, que toque la misma otra vez La misma, que siga, que siga, que siga 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 La misma, 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 que siga La misma, que siga Gracias.